El día de hoy los encontramos en el Parque Nacional Naciones Unidas El Picacho. El mero toro de la mega infantil. Reconociendo la pista donde se llevará a cabo la final de lo que es el Campeonato Nacional MTB en disciplina XCO y también lo que es la final de la mega infantil. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Venimos iniciando ya, muy técnico esto. ¿Como lo mira Arnold? ¿Ruben? Bueno, para caerse o bonito. ¡Ruben! Se los pierde Rubén. Hay que estar pendiente de las flechas. ¡Suscríbete! 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 Muy técnico Mucha piedra Si no me recuerdo Yo creo que es que vamos a subir Vamos a ver Si Vamos a ver Otra vez De escalada Como les digo Son cortos pero Muy parados Y técnicos Hasta aquí Muy técnico Empezamos lo que es el descenso Que casi es la mitad de este circuito Y parados Los que no tenemos experiencia para hacer saltos Les aconsejo que Usamos tiempo en la derecha Uy, miren Pueden ver estos saltos Creo que estamos llegando de esta fuente Miren los saltos A simple vista No se nota que es un salto Pero Sol Pasamos el puente Seguimos en el descenso Seguimos en el descenso Hay salto acá Nos vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!